En el mes de nuestro 103 aniversario, te brindamos un préstamo para lo que tú quieras. 5 misiones, avalúo gratis y las mejores tasas de interés. Préstamo personal al 20%, hasta 400.000 empiras y naval. Préstamo de vivienda desde 11% con fondos PANPROBI. Préstamo automotriz al 14%. Préstamo PYME para capital de trabajo e inversión fija desde el 10% de interés. Solícitalo ya en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, desde 1913. Banco Atlántida, desde 1913.